El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes una investigación sobre posibles abusos sistemáticos por parte de la policía en Louisville, Kentucky. La decisión ocurre 13 meses después de que agentes de la región mataron a tiros a la fra estadounidense Breonna Taylor en una redada en su casa. La investigación evaluará si el departamento de policía de Louisville se involucra en un patrón o práctica de uso de fuerza irrazonable, incluso con respecto a personas involucradas en actividades expresivas pacíficas. Determinará si la policía realiza detenciones, registros e incautaciones inconstitucionales, así como si el departamento ejecuta ilegalmente órdenes de registro en viviendas particulares. El caso de la muerte de Taylor se hizo público durante las marchas del movimiento Black Lives Matter, desencadenadas tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis también a manos de policías. Taylor, de 26 años, era técnica de una sala de emergencias y fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2020, después de que tres policías vestidos de civil irrumpieran en su apartamento de noche para ejecutar una orden de registro relacionada con drogas. Su novio les disparó argumentando que pensaba que eran intrusos y los agentes respondieron con más de 30 tiros. Al menos cinco de ellos los recibió Taylor. No encontraron drogas y los tres agentes fueron destituidos, pero solo uno de ellos fue arrestado. El gobierno del presidente demócrata Joe Biden busca pedir cuentas a la policía luego de una serie de tiroteos y asesinatos de afroestadounidenses.